El corazón de Huelva se llenó en la tarde de ayer de fervor y devoción con su patrona, la Virgen de la Cinta. La hermandad, que se encuentra celebrando los 50 años de patrona, quiso dejar la parroquia de la Concepción con un rosario extraordinario por las calles del centro, antes de partir a la catedral. Para ello, el recorrido de la Virgen Chiquita se encontraba totalmente engalanado y así fue discurriendo por las calles y templos que no tienen el privilegio de su paso tradicionalmente. Acompañada por el coro de campanilleros, la ciudad parecía la tira al compás del tercer domingo de agosto, dejando estampas tan singulares como su paso por las Agustinas o las Hermanas de la Cruz, así como su entrada en los templos de la Esperanza, Misericordia y Calvario. La cinta se encontraba con la catedral, templo en el que se llevará a cabo el trío durante estos días para ya el domingo volver a su santuario y aguardar allí la llegada de un nuevo mes de agosto. La cinta se encontraba con la catedral, templo en el que se llevará a cabo el trío durante estos días, el trío durante estos días y al que se levanta, es un primer día sobre el trío durante estos días.